¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traction, hoy vamos a echar un visazo al nuevo DLC de Stellaris, el DLC de las tormentas, este... Con el que tiene este nuevo origen, ¿no? De buscadores de tormentas, no existe desafío que les aminane, perdón, rastro que se les resista ni tormenta que pasen por alto, la esencia misma de esta civilización es la búsqueda infatigable de peripecias para bien y también para mal. Tío, aquí hay como varias palabras que creo que no he pronunciado en voz alta en mi vida, ¿no? Pero bueno, tenemos el rasgo de jinete de tormentas, estos osados líderes viven una tormenta cósmica una tras otra, Soudacia los lleva a vivir menos y son menos efectivos si se les asigna posiciones en el consejo. Bueno, obtenemos más unidad de los trabajos por cada edicto de tormenta que saquemos, tenemos más probabilidad de aparición de tormentas cósmicas en nuestras fronteras, entiendo que la escapearemos mejor. Y tenemos acceso al modo de mapa pronóstico meteorológico, que si no me equivoco este pronóstico lo desbloqueas ahora mismo con... lo desbloqueas ahora mismo con una tecnología, ¿vale? Es un nuevo mapa en el que podemos ver dónde van a aparecer las tormentas y en principio en qué dirección van. ¿Qué sería la vida sin frenesí? Quemamos rápido y morir brutalmente. Ese ha sido nuestro camino, pero trilladas todas las sendas y conquistada la cumbre más alta. ¿Qué será lo próximo? Nuestro planeta siempre ha sido tormentoso. Es que estoy pensando, ¿no? En nuestros amigos del archivo de las tormentas. Si encontramos formas de utilizar estas condiciones únicas, tendremos la oportunidad de invocar una furiosa tormenta cósmica. Hace mucho tiempo que dominamos los desafíos de nuestro mundo natal, llega un momento de lanzarnos entreullidos al vacío. No será fácil, pero como reza el antiguo dicho, solo los audaces alcanzan el horizonte. La verdad que se ha dicho yo personalmente no lo he escuchado en mi puñetera vida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, aquí tenemos nuestra pequeña galaxia. Y aquí abajo a la derecha, no lo estáis viendo, pero tenemos un nuevo mapa de pronóstico meteorológico. Que, pues, la verdad que no sé leerlo muy bien. Al menos de momento tendremos que ir explorando un poco, ¿no? Vamos al mapa habitual mientras tanto, ¿no? En fin, vamos a ir haciendo aquí lo típico, unas pequeñas construcciones. Vamos a empezar con investigación. Vamos a meter un poquito de investigación por aquí. Y aquí, supongo que la unidad mensual. Por cierto, no os lo he contado mucho. He pillado unas especies prefabricadas. La verdad que no me he rayado mucho. Vale, tenemos por aquí a los homoplanteae. Básicamente son las plantas genéricas que te vienen ya predefinidas, preferencia por trópicos, son agrarios, radiotróficos. Tenemos el mantenimiento de comida sustituido por créditos energéticos, o sea que podemos vender la comida perfectamente. Cuesta menos bienes de consumo. Y aparte, pues, ganamos experiencia más lento y crecemos un poquito más lento. O sea que, lógicamente, todo lo rápido que podamos crecer, pues, nos vendría absolutamente bien, ¿no? Esto, recuerdo que se puede automatizar ya de primeras. Y lo que vamos a intentar hacer pronto va a ser nuestro astillero. Sacar otra nave científica. Y nada, vamos a empezar a explorar la galaxia. Bueno, sorprende ya rápido un evento. Las tormentas que se generan espontáneamente en Gaea. Nos han mostrado el asombroso poder de la naturaleza. La intensidad emocionante de la tempestad. Y la renovación que sigue a su senda de destrucción. Hay que pensar en las tormentas un poquito como los volcanes, ¿no? Que es como que la lian petarda. Pero luego, al poco de tiempo, pues, dejan un rastro un poquito mejor. Bueno, así me dejáis terminar de leer mi evento mejor, ¿vale? Recientemente, varias estaciones meteorológicas del planeta han detectado un fenómeno extraordinario. Una red de supertormentas a punto de barrer su superficie. Nuestros científicos llaman esto casualidad benéfica. Estas relas tempestades establecen las condiciones perfectas para presenciar algo realmente radical. Ya abrimos un proyecto especial que tendrá que ver con esa tormenta incipiente. Podemos decir si queremos tener un acercamiento menor, equilibrado o destructivo. Y tenemos esto para investigar aquí. Con un poquito de investigación física. Pues vamos a darle caña, ¿no? 56 meses para ralentizar. Bueno, de hecho, voy a no hacerlo. Vamos a investigar primero la principal tecnología. Bueno, vamos a dejar lo que más da. Vamos a poner esta nave científica también a... A ver, quiero reclutar a un nuevo científico. Líder es contratable. Ah, me falta un poquito de unidad. Vale, pues no pasa nada. Vamos a ahorrar un poquito de unidad. Y ahora pondremos a investigar más sistemas. ¿Qué locura, tío? Podemos escoger la primera ascensión. Bueno, la primera ventaja de ascensión o la primera tradición. Y qué locura, lo que ha cambiado el Stellaris con el paso de los años. Fijaros la cantidad de tradiciones que tenemos para elegir. Algunas, lógicamente, necesitamos haber hecho algún tipo de ascensión previa, ¿no? Como los cibernéticos, los sintéticos, etcétera. Pero tenemos un montón de novedades, ¿no? Entonces, aquí lo clásico, al principio, bajo mi punto de vista, siempre era tirar por descubrimiento. Creo que es la mejor para empezar. Nos da unas nuevas órdenes del día. Nos da velocidad de investigación de anomalías, etcétera. Yo creo que es lo más interesante de primeras y por lo que voy a optar, al menos, en esta partida. Vale, podemos tirar la primera orden del día. Que en este caso ha sido oportunidades infinitas. Nos da un poco más de felicidad para nuestros ciudadanos. Y aparte, podemos tirar cartografía de lo desconocido. Buenísima esta, mirad, un 100% de velocidad de sondeo. Se lanza. Y más probabilidad de descubrir anomalías. Que en principio hay anomalías nuevas. Tanto con el nuevo DLC, también hay unos precursores. A ver si tenemos un poco de suerte y nos salta alguno de ellos. Como nuevo contenido en general. O sea, que puede estar bastante, bastante, bastante chulo. Vale, hemos encontrado un poco de Thro aquí en Alpha Centauri. Que sinceramente no me parece quizá tan interesante. Pero bueno, vamos a empezar a ir expandiendo nuestro imperio. La prioridad debería ser tomar estos cuellos de botella. Un poco. Y gases exóticos. Vale, pero está bien que luego nos lo vayamos pillando. He cambiado también un poco la posición de la cámara. Creo que puede estar bien para que tengamos... Para que veáis un poquito mejor la información. Pues chicos, hemos tenido un poco de mala suerte. Nos han saltado de precursores los irasianos. Creo que... Bueno, creo no. 100% no son de los nuevos porque... Mira que yo he jugado poco al Estrali. Solo habré metido unas 400 horas, tío. Pero justamente los irasianos me suenan. Sinceramente voy a continuar. De momento la partida hubiera molado mucho que fuesen otros precursores. Pero bueno, en teoría hay dos precursores nuevos. Bueno, en teoría no. 100% hay dos precursores nuevos. Lástima un poco que no nos hayan saltado en esta partida. Igual en la configuración de la partida lo podría haber tocado. Un poco de alguna manera voy a haberlo puesto predefinido. Pero tristemente no han saltado. Entonces, sinceramente, lo que vamos a hacer va a ser de momento continuar con esta partida. Quizá ya los veamos en otra. Pero bueno, me da un poquito de pena porque hubiera sido como muy buena oportunidad para verlos en plan bien. Ya hemos terminado la investigación de la situación que teníamos por aquí en el diario de situación. De la tormenta incipiente. Los científicos han descubierto los secretos de la manipulación de tormentas. Las proyecciones de energía de las tormentas superan todos los límites y son el motivo por el que estamos aquí. Se nos pondrá a prueba y se nos hallará dignos. Se puede utilizar edificios especiales como centros de coordinación para provocar tormentas. Tener un edificio en GAEA que aumente la atracción de tormentas. Acelerar nuestro progreso hacia la tormenta total. Vale, o sea que en nuestro planeta... Hemos ganado la tecnología de manipulación de tormentas. Ok, campo de atracción de tormentas y campo de repulsión de tormentas. Supongo que las queremos atraer, ¿no? Bueno, esto que se sigue investigando ahí tranquilamente. Entonces aquí en GAEA tenemos el centro de atracción de tormentas. ¿Qué nos produce puntos de investigación? Y convierte bienes de consumo. ¿En qué momento tenemos algunos? Pues venga, o sea, aquí estamos para ver el nuevo contenido, ¿no? Lógicamente. Así que vamos a darle caña. Por cierto, aquí podemos colocar... Vamos a aumentar la felicidad, tío. Que esté contenta la gente. Madre de Dios. Bueno, es de... De rango máximo esto, ¿no? Esta anomalía, madre de Dios. Y no, chicos. Estaba a punto de colonizar nuestro primer planeta y nos hemos encontrado con Bélgica. ¡No! ¿Por qué tiene que existir un estado ficticio en nuestra galaxia? Tendremos que aniquilarlo o algo, tío. Madre mía. Qué rabia, tío. Ok, nuevo evento. Hemos aprendido a poner en marcha las vibraciones tempestuosas de GAEA. Y darles la forma de una experiencia insuperable, pero debemos decidir qué tipo de tormenta es el más glorioso. Si inyectamos energía en las tormentas naturales, podemos generar las condiciones de tormentas eléctricas. La manipulación del núcleo del planeta debería reorientar el campo magnético de GAEA y dar lugar a tormentas magnéticas. Yo quería tormentas radiantes, tío. Full referencia al archivo, ¿no? Por último, si invertimos la polaridad de los taquiones en determinados puntos del planeta, los cambios del campo pueden producir tormentas gravitatorias. Tío, pues, sinceramente, en el diario de desarrollo enseñaban que daba cada una, pero no me acuerdo. Entonces, vamos a optar por la magnética. Me suena como más divertido. Por probar, sinceramente. Y por esto he desbloqueado un nuevo dicto que quería mirar. El de investigación, pero me falta un poquito de unidad. No tiene un mantenimiento de unidad esto. Porque lo vamos a tirar, ¿no? Que nos da un 10% de investigación. Dios santo, tío. No estoy teniendo como muy mala suerte con las anomalías, tío. Es como un poco loco. Vamos a tirar los subsidios de investigación. Y hemos desbloqueado un... Hemos descubierto un candidato de terraformación tóxica. Creo que es novedad del DLC de los tóxicos. Con el que juego más bien poco. Por no decir nada. Entonces, molaría quizá verlo también. Ya que somos plantas y tal. Las brújulas giran descontroladas mientras el campo magnético de Gaia se retuerce. Por medio de una perforación a través de la corteza de nuestro mundo natal, hemos logrado inyectar materia magnetizada en el núcleo y las tormentas naturales han amplificado las fluctuaciones del campo. Bueno, porque suena todo como... Tengo muy claro de qué estamos hablando. Esto perjudicará a la generación de energía, pero mejorará la detección de nuestros depósitos de minerales. O sea, vamos a tener como peor energía, pero vamos a tener más minerales o algo así. No suena mal, la verdad. Aunque en teoría, con la raza que tenemos, como que gastamos más energía. Entonces, igual no ha sido la mejor idea del mundo. Vale, quiero venir a construir... Ah, mira, aquí tenemos para hacer unas estaciones de investigación. Y parece que podemos generar la primera tormenta. Nuestros científicos están convencidos de que las mismas ideas que empleamos para provocar tormentas planetarias se pueden aplicar a una escala mucho mayor a la que todo el sistema vibra con energía tempestuosa. Podemos usar el conocimiento y la infraestructura que ya tenemos para transformarla en una tormenta magnética. O podemos crear algo nuevo y estimulante. Si cargamos nuestro sol, amplificaremos el potencial eléctrico de la tormenta. Tío, es que... O sea, ¿en qué momento suena hacer todo esto como buena idea? O sea, rollo... Vamos a hacer una tormenta a gran escala, tío. Tormenta magnética cósmica. Durante dos años ganamos más unidad mensual. Mirad, aquí está. Unidad mensual a cambio de créditos energéticos. Es que es mucho, ¿no? O aleaciones a cambio de unidad. A las aleaciones ahora mismo me da un pelín igual, ¿no? No voy a hacer flota. Ok. Pues nada, estamos ahí aprovechando la tormenta. Por lo tanto, aquí está creciendo, ¿no? Podemos elegir un poquito qué enfoque queremos tener. Creo que el equilibrado está bien. Nos penaliza la investigación, fijaros. Interesante eso. Pero progresaría más rápido, ¿no? Que igual nos puede interesar. Aunque, bueno, parece que va a buen ritmo. O sea, tampoco tenemos prisa ni por qué volvernos locos. Lo que sí que me molaría hacer es intentar tener un poquito más de investigación. Porque debemos estar bastante perjudicados. En plan, ya veis que no vamos como especialmente rápido. De hecho, fijaros aquí. No puedo ni con la primera tecnología, Dios mío. Es que mirad, tenemos un malus brutal, ¿no? Cuando es como muy típico ir bien de tecnología al principio de la partida. Este juego tenemos un menos 6%, tío. Y nos da absolutamente igual. Es increíble. Pero sí, es algo que nos interesaría hacer. Intentar investigar un poquito más. Y aquí tenemos que... Molaría mucho llegar a Tau Ceti. Así que vamos a intentar rusiar el llegar hasta ahí. Vale, y delimitar aquí un poco a este imperio. Que no sé si hemos... No, no, declarar la guerra no quiero, brother. Que, bueno, molaría bastante llevarnos bien con alguien, ¿no? En este mundo. Así que, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Aquí, ¿qué nos dan? Alternativas de investigación. Todo correcto, tío. Vamos a darle caña. Cuando se dispersó la tormenta planetaria, un nuevo accidente permanece en Gaia. De nuevo, una tormenta extrae el cambio y el renacimiento. Por muy estimulante que fuese esta tormenta local, solo podemos imaginar las posibilidades de una verdadera tormenta cósmica. ¿Por qué tardará tanto? La tormenta ha dejado a su paso conductos geotérmicos de nueva creación en Gaia. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Tiene algún modificador? ¿El planeta? No veo yo... O sea... Algo estará pasando, ¿no? Digo yo, pero... Puede tener su aplicación y tal. En fin. Podemos adelantar la aparición de la inmensa tormenta cósmica que envuelve Sol, pero debemos preguntarnos si estamos preparados para el viaje a nuestras vidas. Un equipo de científicos dirigidos por Gaia Roble podría investigar los patrones iniciales de esta tormenta cósmica para buscar una mejor forma de manipular la formación. Liderado por Protearce, el ejército podría hacer estallar la tempestad incipiente y provocar una reacción en cadena. Vamos a mandar al científico, tío, que es el que controla, ¿no? No, y ahora aquí nos hemos quedado sin científico en Lanlitus Seed. Tenemos que reclutar a un nuevo pibe, sale bastante barato, y que sigue investigando. Bueno, de hecho, aquí podríamos ponerte a excavar el yacimiento, ya que estamos. Y aquí, pues, esto es una... No, esto de aquí. Vamos a poner otro científico por aquí a hacer la exploración. Y, bueno, estoy intentando pillar este sistema de aquí por... Ya digo que hace un poco de cuello botella, en cuanto agarremos un poquito más. Y a ver qué pasa, está investigando, está avanzando bastante, bastante rápido la tormenta incipiente esta, y enseguida supongo que la desataremos aquí en nuestro sistema de sol. Comenzó siendo un leve pliegue en el tejido cósmico, las... ¡Oh, ostras, qué chulo, tío! Fijaros. Yeah, aparece aquí la tormenta, tío. ¡Qué chulo, tío! Comenzó siendo un leve pliegue en el tejido cósmico, las energías bailaron, se amalgamaron y chocaron. Una pizca de partículas exóticas, un poco de masa, y al fin la tormenta incipiente que rodea a nuestra estrella dio lugar al colosal fenómeno. Este regalo de la naturaleza y el ingenio dominan los cielos esculpidos según nuestros designios. Va a ser... Va a ver a nuestro líder emerger de la tormenta provocando un entusiasmo frenético. Lo hemos logrado. Lo hemos hecho nosotros. Cabalgamos en esta tormenta y dejamos llevar por nuestra emoción de nuestra vida. Por el final, situación tormenta incipiente. Ha vuelto el científico, lo ha conseguido el crack. En la ganancia de unidad. Y cosimos felicidad de la tormenta y atracción de éticas. 25%. Tormenta gravitatoria detectada. Nuestros escáneres han detectado una tormenta cósmica del tipo tormenta gravitatoria. La hemos bautizado como el ciclón Piglors. Esa tormenta tendrá efectos devastadores en las colonias. Ok, nos suena muy bien. Las influencias gravitatorias de esta tormenta aumentarán progresivamente la dificultad operacional de las flotas y las naves más grandes asumirán un riesgo mayor. Ok, ¿y cómo explotamos esto? Ostras, fijaros. Mirad, la policía y los burócratas y los animadores tiran mejor. Y otros planizadores para los mineros y los técnicos. No suena muy bien, la verdad. Ya nos están fastidiando. Tenemos que contactar con estos. Ok, dura 36 años. ¿Flipas? 36 años quizá too much, ¿no? Estoy flipando un poco, pero bueno. Bueno, ¿qué nos falta por aquí? Poner unos líderes. Unos rasguillos. Y aquí ya casi estamos terminando con el descubrimiento. Joder, pues ahora hay que ver cómo reducimos los efectos de esto. ¿Qué pasa, tío? Los científicos de Gaia han detectado graves repercusiones en la tormenta, en la población aviarioide local tras la tormenta gravitatoria. ¿Qué población aviarioide tenemos, brother? A ver, tenemos población aviarioide que yo sepa, pero bueno. Además de no poder cazar, bueno, supongo que se refiere a la fauna local, ¿no? Estas criaturas han vuelto más vulnerables a los depredadores. Si no intervenimos, cabemos riesgo de que se extinga. O sea, básicamente aquí podemos ir tomando decisiones en función de cómo está afectando esta tormenta, ¿no? Tiene un poco pinta. ¿Puedo mostrar aquí un distrito? Si podemos hacer algún edificio que nos pueda echar una mano. O si no, lo que quiero hacer es un poquito más de investigación. Tenemos un poco como las auténticas basuras que somos, ¿no? Y fijaros, chicos, que la tormenta está como aplicándose en un montón de sistemas. No solo en Gaia, sino aquí en Bernard, Cestar también. La tenemos aquí en Alpha Centauri. Le he tomado mi ficado. Bueno, este evento ha saltado mil veces. Y fijaros, tenemos como una predicción de la dirección en la que se mueve la tormenta. Veré en esta dirección. Pero claro, está como muchísimos años, ¿no? 36 años. Pues porque si eres rollo inteligente y tal, o sea, que yo igual no lo soy mucho. Tienes previsto en qué dirección quieres que se mueva y lo aprovechas y esas cosas. Pero la realidad es que, wow, suena un poco complicadillo de primeras, ¿no? Al menos esa sensación me da. O al menos, mirad, generadores de amortiguación de tormentas. Efectos negativos de las tormentas cósmicas en las defensas de las naves. Bueno, vemos que hay nuevas tecnologías, ¿no? Que aplican un poco con estas tormentas para aprovecharlas un poquito más. De alguna manera. O sea, que suena bien. ¿Y tú por qué no quieres construir aquí, campeón? Porque no tengo seleccionado. Bueno, y luego también, no sé si hay nuevas excavaciones o algo así. Pero bueno, estoy bastante seguro de que había nuevas anomalías. No estoy 100% convencido, pero creo que por ahí van un poco los tiros. Por cierto, el tema de las facciones y tal, me recuerda como que hace años se rumoreaba un montón que iban a tener como el Stellaris como varios DLCs de políticas internas. O no, un cometa avistado. Y va a tener como varios DLCs de política interna y tal. Y al final creo que eso quedó un poco en agua de borrajas. Lo cual me llama la atención. Hay que hacer industrias civiles, ¿no? Sí. Lo cual, como digo, me llama un poco la atención porque... Se rumoreaba como muy fuerte, ¿no? El tema de eso. Vale, Rosa Roble se ha embarcado en un viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal. Sus capacidades mentales han alcanzado nuevas cotas como resultado del estudio, el trabajo duro y la introspección. Ahora Rosa Roble ha decidido superar los límites de lo posible e inspirar a otros para que se apunten más alto. Guay. Ok. No suena mal eso. En fin, vamos a hacer aquí unas industrias civiles que nos ayudan un poquito con estos problemas que tenemos de bienes de consumo. Que si no, ahora tendremos que comprar algunos más porque claramente estamos teniendo problemas con ellos. Vale, ya acabamos de completar la primera tradición, descubrimiento. Nos han otorgado más velocidad de investigación y tal, que se agradece. Y la primera ventaja de ascenso, ¿qué hacer? Yo supongo que vamos a optar por la de siempre, la de la velocidad de investigación. Creo que es absolutamente buena. Y quiero decir que tampoco podemos optar a nada más de momento, ¿no? Entonces, yo creo que lo suyo es eso, una visión, perdón, el ascenso tecnológico. Creo que esta es simplemente de las mejores. O al menos yo de lo que he jugado tradicionalmente a este juego, pues me parece absolutamente buena. Entonces, pues vamos a optar por escogerla. Vale. Vale, y fijaros chicos, bueno, no sé si se ha llegado a ver, pero salta aquí como una notificación de que se ha ido la tormenta eléctrica en nuestro sistema. Ya he dejado unas secuelas. Bueno, fijaros, aparte de una serie de devastación, pues supongo que deja algún tipo de bonus. Que ahora no sé muy bien cómo verlo. Pero estoy totalmente seguro de que existe. Más que nada porque lo ponen en el diario de desarrollo. Pero me gustaría ver como claramente en qué se está aplicando, ¿no? Dentro de nuestra partida. Vale, una mecánica bastante chula que tenemos también. Aquí es la cabaña del guardabosques. Que básicamente es un edificio bastante, bastante potente para fases principales de la partida. Bajo mi punto de vista. Que fijaros, produce servicios, investigación en sociedad. Créditos energéticos, comida y minerales dependiendo de las barreras naturales presentes. O sea, cuántas más barreras sea en tu planeta. Como que más potente es este edificio. Bastante chulo. No lo conocía. Creo que es especial de las plantas estas y tal. Y sinceramente no lo conocía. Y digo, creo que me parece interesante mencionarlo, ¿no? Vale, creo que de segunda tradición una clásica es ir a por prosperidad. Por aquello ganar más dinero y tal. Aunque supongo que ahora también tenemos armonía, mercantil, etc. Pero bueno, yo creo que sinceramente tirar por una expansión podría estar bastante bien. O sea, al final también vamos a poder expandirnos de forma más barata. Estamos en una fase de crecimiento. Y creo que puede ser buena idea en general. O sea, que vamos a ir por ahí. De momento bastante clásico. No estoy interactuando mucho con las nuevas tradiciones. Pero bueno, es que me parece bastante interesante. Mirad chicos, aprovechamos este generoso regalo de los antiguos cuidadores. Que nos dan un montón de cosas. Pinto un poco raro. Igual que en algo a cambio. Esto me recuerda un poco a el Victoria, ¿no? Cuando te regalan algo. Huele un poquito mal, ¿no? Otra cosa que he visto, chicos, así a nivel de novedad. Es aquí en edificios. En las bases estelares tenemos tanto matrices de atracción de tormentas. Como matrices de repulsión de tormentas. Que podríamos quizá emplear también. Pues a cambio de, como veis, un mantenimiento de dinero y de minerales raros. En este caso, y por el coste de aleaciones, ¿no? Pues podemos repeler o atraer tormentas con más facilidad. Para ayudarnos a manipular junto a los edificios que hemos estado viendo. Vale, otra tecnología que tenemos por aquí es el centro mitigador de tormentas. Fijaros. Durante una tormenta cósmica nos da más minerales, comida y créditos energéticos. Bastante, bastante chulo. Para mitigar un poco, como decimos, los daños. Y no está nada, nada mal, ¿eh? Tío, mola porque con la cantidad de DLCs que hay en el juego. Hay muchísimo, muchísimo contenido. Ahora me salen los líderes de renombre estos. La indumenta y las joyas de la hermana. Dejan entrever su opulento estilo de vida. Esta a mí no me suena mucho. La he visto en otras partidas. Pues parece que se quiere unir a nosotros. Sirve a la sororidad. Creo que la paz es el único medio para crear un futuro estable. Vamos a reclutarla, ¿no? Pocerilla. Pero bueno, es lo que hay. Es oficial y embajadora, ¿no? Viene bien para las relaciones diplomáticas. Y por supuesto, pacifista, ¿no? No sé si nos interesa mucho en verdad, pero bueno. Puede ser nuestro rollito un poco, ¿no? El ser así un poquito pacifista y esas cosas. Necesitaría que me flota... Ahora me la tengo aquí. Voy a traerla aquí a saludar a esta gente. Y este que siga investigando por aquí. Y bueno, chicos. Yo creo que ha sido un vistazo a las nubes principales. Lo hemos visto. Creo que al final... Este DLC, su cometido principal... Es al fin y al cabo añadir un poquito más de contenido. Darle un poquito más de gracia a la partida. Sobre todo en estas fases iniciales. Ir cruzándonos con estas tormentas. Sinceramente, así en primeras no lo consideraría especialmente interesante. Quiero decir, no creo que sea mal DLC como tal. Pero lo veo un poco como el de las fallas astrales con todo el cariño. En el sentido de que creo que son DLCs que pueden estar muy interesantes una vez ya tienes todo el resto de DLCs. No digo que sean malos, pero los pondrían una prioridad bastante baja a la hora de recomendar comprarlos. No principalmente porque son DLCs que creo que se dedican a añadir contenido. A añadir un poquito más de variedad y interés al juego. Y en sí no son DLCs que estén añadiendo mecánicas fundamentales. Ni, mirad, nos encontramos en una tormenta eléctrica. El monzón Siglor. Vale. Como digo, son DLCs que en mi opinión están bien una vez ya tenemos bastante contenido previo al juego. Al menos tenemos los DLCs mecánicos principales ya controlados. Fijaros. Pronóstico meteorológico cósmico. Mejora la función. Llega al máximo el alcance de las predicciones de la formación de tormentas cósmicas. O sea, tendremos acceso ya quizá a nivel galáctico. Por aquí. O sea, que está muy muy bien. Así que bueno, como digo, un DLC puntual. Que os puede resultar interesante a los que le dais mucha caña al Stellaris. O que bien disfrutéis mucho del juego y ya tenéis casi todos los DLCs. O sea, no es un DLC por el que en principio, como sí que hubiera sido igual el de Machinage. De decir, ostras chavales, venid a jugar a esto porque mola un montón. Se lo encuerda un montón. El de Machinage para mí sí que fue una absoluta barbaridad de DLC. Muy 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 buen DLC. Y muy recomendable en ese aspecto. Pero en este pues ya sería una cosa un poquito más secundaria. Como digo, ¿no? Ya digo, no, no. Creo que no es malo en sí. ¿Vale? Solo que... Bueno, ya habéis visto un poquito lo que hay, ¿no? Así que poco más que decir, chicos. Que hoy tampoco merece mucho más la pena alargar el vídeo. Lo que nos podemos encontrar son con otras tormentas, etc. Creo que hemos visto un poco el nuevo origen también. Lástima no haber visto los precursores nuevos. Habríamos leído los eventos, etc. Pero bueno, poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaos mucho. Chao, chao.